de ayer que no la podés subir. En ninguna repartición pública no tenés, ¿no? No, no, no. Por favor. Perdón, ¿fotos con Marcelo hay? Bueno. Sí, pero como mi amigo, o sea, acá foto con... No pregunté por otra cosa, no sé por qué, no sé por qué aclaran... Claro, porque todo mundo me... Hoy verdaderamente todo el mundo me dijo, ¿tenés cosas en el teléfono? No, no tengo nada en el teléfono. Pero yo pregunté si tenías fotos con Marcelo, no te pregunté en calidad de qué, si de novio, de amante, de... Sí, tengo fotos con Marcelo. ¿Sí? ¿Muchas? No. Hola, ¿qué tal? Tres, cuatro. ¿Fotos con Adrián? No, ¿sabés que con Adrián no tengo? No, no tenés fotos. No. ¿Fotos con Verón? Tengo una sola con Verón. ¿Y de qué tipo es esa foto? Me la saqué el otro día acá en la escalera. En la escalera con gente, sin gente, con luz apagada, luz prendida. Solos, solos, solos. ¿Vestidos? No, vestidos. Está en la foto. Está en la foto. Bueno, nada comprometedor. Nada comprometedor. ¿De dónde te robaron el celu? En el colectivo. ¿En el colectivo? Sí. Estaba contestando, justamente me estaba yendo a mi casa, iba a contestar un mensaje del grupo que tenemos con los chicos y nada, se subió un tipo, me lo malnoteó y se fue. Que ya sabemos, lamentablemente, lo que no tenemos que hacer, ¿no? Evitar usar en algunos lugares donde hay mucho movimiento de gente, tener el celular a la vista. Así que está incomunicada por estos días, para la gente que la ve, que la sigue, sepan que está sin celular. Si alguien tiene un celular bueno, que ya no lo quiere, por descarte, se puede comunicar al Instagram de cualquiera de los chicos de cuestión de peso y tal vez un celular cuesta mucho y ellos están haciendo un esfuerzo muy, muy grande. Ojalá vean... Si alguien encuentra un celular que esté en muchas fotos de ella, que bueno, lo devuelva. Vuelva y la foto con vos. Está bien, está claro. Vamos a la balanza. Sí. Cuatro de la tarde, 38 minutos. Mariano, estamos en vivo. En vivo, Mario, como siempre, en esta temporada número 12, cuestión de peso 2024, acá, por el 13 y en vivo. Y hoy jueves, pesaje de complicado, mañana eliminación, donde cada uno de ellos tendrá que llegar a su objetivo de descenso de peso acordado con los médicos para seguir en el programa, por lo menos, hasta el otro miércoles. Melina pesó 127, 300 después de bajar mucho ayer miércoles. Y hasta quedando por debajo de lo que tiene que pesar mañana. Vamos a ver si se complica o no. Gastón quedó complicado por un kilo 100 para mañana y Melina sigue bajando, 200 gramos menos. 127, 100 pesas hoy. Tengo una noticia para darte. Creo que ya sé. No, para un cachito. Primero, ¿está o no está complicada? No está complicada. Bien. No está complicada porque, ahora voy a Abril, no está complicada porque cuando hacemos las cosas que nos recomiendan que están bien, ¿cuál es el resultado? La balanza, ¿da bien? ¿Da balanza? Y Abril quiere decir algo. Atención con esto que dice Abril, ¿eh? Porque es un notición. Un notición que Melina llegó a los 25 kilos bajados. ¡25 kilos menos! Tiene Melina. Muy bien. Qué feo de albaño. Hola, ¿puedo pedir algo? Voy a pasarme una factura. No, el martes, Abril y Sergio me prometieron que me iban a medir el cuello en vivo. Me lo midieron fuera de cámara, no me quisieron decir. Porque a veces termina el programa y empiezan, me dime, me dime. Claro, se arruina la sorpresa. ¿Cuál es mi alta? Un montón de cosas. ¿Cómo se nota que vive en este país? Porque reclama medidas. Viste que siempre reclamamos medidas los argentinos, ¿no? Y nunca... ¿La medimos ahora? Sí, sí, sí. Sí, dale, perfecto. Ahí viene Sergio. A ver, él. Vamos a medir. ¿Por qué querías que te midieran el cuello? Porque siento que es la parte que más me bajó. Y aparte, tenemos un chiste recurrente que es que en la clínica fabrican cuellos. Entonces, de repente, tengo cuellos. A ver, vamos a ver entonces... Primero, antropometría de mayo. ¿Cómo estaba el cuello de Melina? Ya te di. Cuando entró a cuestión de peso. Y ahora voy a meter ese día. No la medí. No te lo voy a decir. Esto se tiene que hacer en vivo. 42. 42 cuando entró. Bueno, ahora tiene 37. Muy bien. 5 centímetros. 5 centímetros. 5 centímetros menos de cuello. Me gusta. Me gusta hacer esto, ¿sí? Sí, muy feliz. A ver, ¿toy con esta? Sí. Y se nota muchísimo. Todo esto, ¿no? Sí. Un montón. Tremendo. Tremendo. ¿Lo notás? Sí, muy bien. Sí, es que tengo mucho... Ahora me lo veo mucho. Bueno, entonces, además de un celular, si le quieren mandar gargantillas, ahora las puedo. Claro. Mirá, mirá, mirá ahí la diferencia. Mirá. Mirá cómo había llegado. Cadera. Es que no tenés más... Permiso, no tenés más esto. Claro, la papada. Claro. Tremendo. Claro. Bárbaro. Gracias a disfrutar. Marcelo, te estoy esperando.